Esa noche que pasamos juntos Yo no la he podido olvidar, amor Yo no he podido Te incomodará si te pregunto Si hay alguien más que te dé calar Yo no te olvido Parece hubiese sido ayer Juntos viendo el amanecer Parece hubiese sido ayer Experimentando placer Yo no he podido olvidarte Mucho menos sacarte En mi mente es una obsesión Y yo Que no he podido olvidarte Mucho menos sacarte Tú me llevaste a la tentación Y yo En semana Vamos al cine y hacemos cositas malas Salimos al parque y todos los fines de semana Terminamos en la cama En semana Planeamos el viaje y reservamos en la playa Bailamos de noche y terminamos en la cama Lo hacemos en la cama Lo hacemos una misma Yo que te di lo que tú me pedías Me excedí más de lo que podía La distancia me enloquecería Si tú no estuvieras aquí Para darte mi amor Amor sin condición Es mi imaginación Es mi imaginación Es mi imaginación Vamos al cine y hacemos cositas malas Salimos al parque y todos los fines de semana Terminamos en la cama En semana Planeamos el viaje y reservamos en la playa Bailamos de noche y terminamos en la cama Lo hacemos una misma Parece hubiese sido ayer Juntos viendo el amanecer Parece hubiese sido ayer Experimentando placer Yo no he podido olvidarte Mucho menos sacarte En mi mente es una obsesión Y yo Que no he podido olvidarte Mucho menos sacarte Tú me llevaste a la tentación Y yo, y yo Y yo Uh, 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 uh Snake Drink, 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 drink Metodic Underlinic Uh, 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 uh Paralo yo Telemodica Uh, 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 uh Fantasy Music